Muy bien. Así es, saludos para todos, para todos. Los amigos que han venido en YouTube, amigos de Sandra Mantilla, ahí está. Los amigos de, bueno, de YouTube, eso es. Ah, la empresa Alicor, o sea que ya tenemos víveres para todo el año. Entra Bernardo Portocarrero. Bernardo Portocarrero. Una de las grandes estrellas ilustres del acordeón. Recién llegadito de los United. Recién llegadito del extranjero, damas y caballeros. Ha venido con billetes y no ha invitado ni una por mi madre. Vámonos, ahora es que marca. Bernardo Portocarrero. A bailar. Vámonos. Charly, ape Charly. Marca. Charly Rafael. Oiga, vamos a bailar. Eso. Vamos, portenita. Vamos, portenita bonita. Vamos, portenita bonita. Hola. Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a montar! ¡Vamos a bailar! 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 ¡Vamos a bailar!